Esta es una prueba de bombeo que estamos haciendo con la bomba Solar Tech de 1200W. Esta va a ser usada para algunos bebederos, para el ganado que está aquí al fondo. Es una prueba de esta bomba que estamos haciendo, ya son las 5 y media de la tarde y sigue bombeando todavía con un buen caudal.